Esa zona tiene problemas de inseguridad, hay dos versiones, una que se están enfrentando dos grupos, ya lleva algún tiempo, es de Motocintla a frontera Comalapa, Chicomucelo. En toda esa región estamos ahí participando, está la Guardia Nacional, pero sí han habido enfrentamientos y lamentablemente pérdidas de vidas humanas. Antier fue este enfrentamiento, una agresión, los afectados sostienen que no participan en ningún grupo, sin embargo, hay quienes opinan lo contrario, que sí, son parte de otro grupo y se están haciendo todas las investigaciones. Ayer, lamentablemente, también hubo otro enfrentamiento y hirieron a un elemento de las Fuerzas Armadas, ahí también, en la zona, y estamos buscando poner orden y proteger a la población.